Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del raverín. Se ha hablado mucho del Pacto de Mayo como base fundacional del nuevo orden al que nos quiere llevar Milley, pero no se ha discutido mucho del contenido. Los 10 puntos que plantea Milley es lo que empezamos a hacer antes de ayer, estuvimos viendo los tres primeros, el más explícito de los tres es el que dice que quiere disminuir el gasto público de 36% del Producto Interior Bruto a 25%. Uno dijo en cuánto tiempo pretende hacerlo, pero bueno, ya tenemos una idea de qué es lo que significa. El semejante recorte supone hambrear a los jubilados, a los empleados públicos que no se le han despedido, supone abandonar la obra pública con todos los costos reales que esto acarrea para el país. Si no miremos lo que pasa con la seguridad del tránsito ferroviario, veamos ahora los cortes de gas que por amarrocar en inversiones finalmente menores estamos enfrentando. Y todo esto no es más que el principio, como se puede deteriorar la infraestructura es algo inimaginable. Pero no va a alcanzar con eso. Para bajar más de 10 puntos del producto en el gasto público, es necesario retirar al Estado de funciones básicas que hoy realiza. Por ejemplo, se deberá reemplazar la educación pública por la educación privada, paga, la salud pública por la salud privada, las jubilaciones públicas por jubilaciones privadas. Además, el Estado tiene que dejar de gastar en esas cosas si realmente queremos reducir tan tremendamente, un tercio, el gasto fiscal. Ahora, si se consigue hacer eso, será posible avanzar en el cuarto punto del Pacto de Mayo, que es, cito, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Si no es necesario, por ejemplo, cubrir los salarios de los docentes públicos, entonces se podrá pagar menos impuestos, claro. Pero entonces, ¿quién va a dar clase? Ah, el sector privado. Pero entonces habrá que pagar la cuota de la educación privada. O sea que como negocio, para las familias, no va a ser un buen negocio. El Estado va a gastar menos, va a cobrar menos, pero las familias van a gastar más. El tema es que la derecha siempre tiene como estandarte la reducción de impuestos, pero nunca detalla qué servicios públicos la población dejará de servir, de recibir. Y ¿cuánto le va a costar a la población no tener esos servicios públicos? Es cierto que la Argentina tiene un problema, que es que una parte de la economía y del empleo están en negro. Y entonces, hay una presión fiscal más elevada de la que deberían tener los que pagan impuestos, porque están pagando por ellos y por los que evaden. Pero la solución no es eliminar servicios públicos para arrojar a las familias a las garras del negocio privado, que es más caro. La solución es reducir la evasión. Pero este gobierno no lo está haciendo. Al contrario, los evasores son héroes. Y ha retomado y está impulsando medidas como las que hizo Macri, de desmantelar organismos de supervisión y de control, favorecer la creación exprés de empresas sin transparencia y sin respaldo, reducir o eliminar las penalidades a las empresas que emplean en negro. Ese es el esquema de mercado, de libre mercado, desregulado, salvaje, una sociedad para los ricos. Ahora, están las jubilaciones, que es el gasto más fuerte que tiene el Estado. Y que habría que eliminar para poder reducir de 36 a 25 puntos del producto del gasto fiscal. Y es un tema que se plantea, es el punto número 8 del decálogo, aunque algo maquillado se plantea el retorno de las AFJP. Dice así el punto 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Fíjense, habla de la sustentabilidad, pero no habla de los otros objetivos que tiene que tener un sistema previsional. Normalmente, uno juzga de la calidad de un sistema previsional en función de tres objetivos. ¿En qué medida cumple con tres objetivos? Uno es la cobertura. Es decir, si cubre a la totalidad, o al menos a gran parte de la población en unidad de jubilarse. El segundo es el nivel de las prestaciones, es decir, si paga buenas jubilaciones y buenas pensiones. Si esas jubilaciones alcanzan para vivir dignamente. Y el tercero es la sostenibilidad financiera, que es el único que menciona mi ley. Está claro que son tres objetivos que pueden entrar en conflicto entre sí, porque si un sistema cubre a mucha gente y les paga buenas prestaciones, va a tener riesgo de estar en déficit y de no ser sostenible a menos de recibir un financiamiento especial del Estado. Y es lo que ocurre en la Argentina ya, hoy. Cerca de la mitad de los ingresos de la ANSES provienen del Tesoro Nacional. Y la otra mitad viene de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores y de los trabajadores. Entonces, la sostenibilidad es una decisión política. ¿Cuánta plata? De todos. Le vamos a dedicar al pago de pensiones, jubilaciones, asignaciones familiares, etc. El pacto que propone mi ley no habla nada, ni de la cobertura, ni del nivel de las jubilaciones. Solamente la sostenibilidad del sistema. Y esa sostenibilidad, bueno, la va a obtener pagando menos. Integrar el mayor número de jubilados, pagarles buenas jubilaciones, no es un objetivo del gobierno. Por algo ya bajó un 35% de las jubilaciones promedio, en términos reales, desde noviembre. Por eso, también es que quiere eliminar la última moratoria. No le interesa que mucha gente cobre, y que cobre bien. Este punto del decálogo de mi ley plantea un problema que es real, y es que hoy las pirámides, la pirámide de las jubilaciones, es bastante chata. Es decir que, si se deja de lado las jubilaciones de privilegio, que esas habría que suprimir. Algunas incluso ni siquiera pagan ganancias, como la de los jueces. Pero si se deja de lado esas jubilaciones de privilegio, la distancia entre los que se han jubilado realizando sus aportes y los que se jubilaron por alguna moratoria no es muy grande. Y sería conveniente que los que aportaron durante su vida activa tengan un plus. Sería además una forma de alentar a que la gente reclame ser contratada en blanco y que se realicen los aportes correspondientes. Pero el eje del proyecto de mi ley viene al final de este punto 8. Quiere reinstalar el sistema privado de las jubilaciones. Claro, primero deteriora el segmento público con jubilaciones de miseria y luego le abre a los más ricos la posibilidad de salirse del sistema público de reparto para ir a uno privado de capitalización. De nuevo, es un gobierno, es un proyecto para los ricos. De esa manera el sistema público perdería las cotizaciones de los trabajadores de mayores ingresos y tendría más problemas de sostenibilidad financiera. Que es contradictorio con lo que mi ley dice que hay que evitar. Porque aunque el Estado reciba menos contribuciones, igual va a seguir abonando las jubilaciones ya existentes y las de los que se jubilarán en los años que vienen. Y eso va a generar un problema de sostenibilidad. O sea, es contradictorio lo que está planteando mi ley. De reinstalar las AFJP, lo que le va a quitar recursos al Estado y al mismo tiempo de que el sistema previsional sea sostenible. Porque va a seguir teniendo la misma cantidad de gasto durante muchos años con menos recursos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, vamos a reducir todavía más la cobertura, vamos a reducir todavía más el nivel de prestaciones, jubilaciones más bajas para menos personas. Y de este modo habrá más argumentos para liquidar al sistema público y volver al privado, a las AFJP, que ya conocemos. Porque ya sabemos que es un gran negocio para los bancos y para las instituciones financieras que abren una AFJP. Estas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Y también sabemos que luego pagan jubilaciones bajísimas a quienes se quieren asociar en estas AFJP. Es lo que ocurrió en Chile. Chile es el caso inicial y que lleva ya más de 40 años funcionando. Se instauró en 1980. Hace pocos meses estuve en Santiago de Chile. Yo estudié gran parte de mi escolaridad allá. Y fui a una reunión de egresados de la promoción de 1973 y me reencontré con muchos compañeros, todos en edad de jubilarse. Pero todos los que siguen en Chile siguen trabajando porque las jubilaciones que recibirían de sus AFP, se llaman en Chile, no son suficientes para mantener un nivel de vida al que están habituados. Son realmente muy bajas. Y estoy hablando de un grupo social más bien acomodado. Casi todos profesionales o empresarios. El espejo de Chile es interesante. Es un espejo cercano. Es interesante porque ahí sí vemos un país con un gasto público parecido al que quiere Milley. Milley en Chile es del 27% del producto interior bruto. Milley quiere uno del 25%. Pero ¿cómo es que Chile tiene ese gasto relativamente bajo? Bueno, porque tiene un sistema previsional privado que es un gran negocio para los bancos y para las AFP. Es un pésimo negocio para la población. Tan malo que el Estado tiene que pagar una jubilación básica a todos. O sea que ni siquiera es verdaderamente un sistema privado. Es un negocio, es un negociado. En Chile todas las universidades son pagas, incluso las públicas. La universidad de Chile es pública, pero hay que pagar. Y son caras. Una parte importante del sistema de salud y de educación es privado. Y hay que pagar. Y hay que pagar caro. Yo vivía en Chile. En el Chile de la democracia, después de Pinochet, cuando uno va a un hospital privado, me pedían dejar un cheque firmado en blanco para que atendieran a mis hijos. Bueno, este es el esquema al que nos quiere llevar mi ley. Es un esquema de desigualdad extrema en el acceso a los servicios públicos básicos. Con educación para ricos y educación para pobres. Salud para ricos y salud para pobres. Bueno, este sistema estalló en 2019 en Chile. A la gente no le gusta. Ahora está buscando Boric un nuevo camino bastante difícil de encontrar. Un camino más equilibrado, con más estado. Porque no es fácil reconstruir lo destruido desde Pinochet. Entonces, que nos sirva de lección. No lo destruyamos nosotros en la Argentina. Continuará.